Ahí está, la República Dominicana obtuvo un apoyo económico de 34 millones de dólares del Fondo Internacional de Desarrollo Económico para ser invertidos en varios proyectos de desarrollo inclusivo en las áreas rurales, mujeres y juventud. La información la ofreció el Ministro de Agricultura, Osmar Benítez, quien dijo que el presidente Medina durante su visita a Roma a Italia avanzó otros dos apoyos económicos, uno por 10 y otro por 12 millones de dólares. Fruto de este viaje, también el presidente de la República ha discutido un acuerdo con el Programa Mundial de la Alimentación que va a contemplar un proyecto de 10 millones de dólares con una contrapartida del gobierno dominicano. De igual manera, el presidente ha logrado una mayor cooperación con el Programa de Asistencia Técnica de la Asociación de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO. El mes próximo estaremos recibiendo al vicepresidente del FIDA y la directora para América Latina para discutir un tercer proyecto de 12.8 millones de dólares. El presidente llegó al país por el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez tras participar en la 42ª Asamblea Anual del Fondo Internacional de Desarrollo Económico.